Si no fuera por esa gotita de paz que recibo de ti, ¿qué sería? Si perdiera tu esencia, tu aliento y demás, mutilada de ti quedaría Si tu amor fuera solo por casualidad y tu gracia mi caja por días No haya ni otro amor con sinceridad, te aseguro que ya moriría No me faltes jamás, te lo pido, a tu ausencia no hay felicidad Sabes que si no estás no respiro, porque vives yo vivo y esa es tu voluntad No me faltes no, Señor, nunca no, siempre anhelo estar con ti No me faltes no, Señor, nunca no, porque vives, te digo Ya se acostumbró interior a ti y eres todo para mí No me faltes no, Señor, nunca no, siempre anhelo estar contigo No me faltes no, Señor, nunca no, porque vives, te digo Ya se acostumbró interior a ti y eres todo para mí, Señor A tu lado no existen parceras de amor y no hay límites para cuidarme Pues tu gracia me viste de dicha y fervor, como podría de ti yo alejarme A tu lado no existen barreras de amor y no hay límites para cuidarme Pues tu gracia me viste de dicha y fervor, como podría de ti yo alejarme No me faltes jamás, te lo pido, a tu ausencia no hay felicidad Sabes que si no estás no respiro, porque vives yo vivo y esta es mi realidad No me faltes no, Señor, nunca no, siempre anhelo estar contigo No me faltes no, Señor, nunca no, porque vives, te digo Ya se acostumbró interior a ti y eres todo para mí No me faltes no, Señor, nunca no, siempre anhelo estar contigo No me faltes no, Señor, nunca no, porque vives, te digo Ya se acostumbró interior a ti y eres todo para mí No me faltes no, Señor, nunca no, porque vives, te digo Ya se acostumbró interior a ti y eres todo para mí, Señor No me faltes no, Señor, nunca no, porque vives, te digo No me faltes no, porque vives, te digo